Tengan un saludo cordial de la alumna Melissa María Marica Posorio, de la Institución Educativa 31153 del Distrito de Santa Barbara de Caracayal, Ujel Yauli. El título de mi escultura es Evocando la victoria. Con esta escultura pretendo rememorar la batalla de Junín. Mi trabajo lo realicé con arcilla. De esta manera realicé diversos animales como el oso, tortuga, llama, vicuña y el monumento de Chacamarca. De hecho con arcilla y piedra. Gracias. Gracias.